La salud ha sido un objetivo preponderante de la gestión en Malvinas Argentinas. En las últimas horas, el hospital odontológico ya cuenta con un sector exclusivo para niños. Es un espacio especialmente acondicionado para pacientes pediátricos, separado de los de adultos. El área de salud de Malvinas Argentinas informó que el hospital odontológico ya cuenta con un sector exclusivo para la atención de los niños. La iniciativa responde a una necesidad que advirtieron los profesionales de minimizar el estrés que produce la atención odontológica en los más chicos. Esta es la explicación que dieron los profesionales. En el servicio de odontología, los profesionales están capacitados para atender patologías, desde tratamientos de ortodoncia a implantes y todo tipo de afecciones. Actualmente, este servicio que recibe a más de 50 chicos por día, atiende tanto en el primer piso del hospital pediátrico de Nogués, como en las instalaciones del polo sanitario de los polvorines. Eduardo Lozada, director del odontológico, comentó que la apertura de este nuevo espacio no solo nos permite atender a una mayor cantidad de niños, sino que nos ayuda a mejorar mucho la calidad de su atención. El servicio atiende todas las complejidades y pacientes de todas las edades, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en ambas sedes. Actualmente, este servicio que recibe a más de 50 chicos por día, atiende tanto en el primer piso del hospital pediátrico de Nogués, como en las instalaciones del polo sanitario de los polvorines. ¡Gracias!